Puta madre, caramba, ¿qué pasa? Pero mira lo que hace Zambrano, papá, no joda Ay, pero no podemos dar un buen pase La aclimatación de mierda, pues Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, la madura! Pase Grimaldo Pase Grimaldo Dice que le hacía por arriba y le hizo Ah, pues fue ya, buena técnica No la apreció, este No la creía No lo conoce Bueno, lo veo bien animal, ¿no? Ese es uno de los retos de jugar largo, ¿no? Te obliga a ser más preciso y en la altura Te obliga a que tus tres están ahí, ya Obliga eso, porque estos dos jugadores van más para allá Si él así como lo quería plantear Reynoso Podría haber jugado todo lo que no La talota, ¿cómo corre, no? Se toca, desea, en bien, o se teina para atrás ¡No! ¡Carajo! Se molesta a Galese porque, claro ¡Claro! Jugada rápida nos la hizo Chile Nos sorprendieron otra vez, claro Casi golo La gente come gol con toda amabilidad Me invita a que me ponga el chaleco Dale Estaba de saco y corbata y dije No voy a malograr la elegancia, ¿no? ¡Carajo! ¿Por qué forzamos la jugada? ¡Carajo! ¡Me dejo de hablar de tu chaleco! ¡De mierda! Y no se da un socio Ni el coso ¡Ay! ¡Ay! Y esos tiros sí me dan miedo Pero si le pegaba bien en otra huevada Porque ahí agarra de los ciudadanos ¡Ay! Se eleva En el YouTube yo no entiendo por qué no prueba ¡Sambrano! ¡Ay! ¡Sambrano! ¡No! ¡Sambrano! ¡No! ¡No! ¡No me hace patear! ¡Sambrano! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sambrano! ¡Gol! ¡Para mi la pelota! ¡Gol! ¡Sambrano boliviano! ¡No puedo creerlo! ¡Pero mira lo que hace Sambrano papá! ¡No jugó! ¡Está lento! ¡Está en contra huevada! ¡Sambrano! ¡Puta madre! ¡Nadie patea tampoco! ¡Y siotú no patea! ¡Oye! ¡Se le va a patear! ¡Pero es un solo tiro al largo de gol! ¡Porque el largo es la vida difícil de taparme las pelotas así! ¡Sí! ¡Pateamos al largo! ¡Pero siotú! ¿Quién le paró ahí mal? ¡Sambrano se le pasa la pelota! ¡Se la pide! ¡Nunca llega a Sambrano! ¡Cale nunca ciérralo! ¡Mira así lo! ¡Mira así! ¡Cierra! ¡Pon la pierna! ¡Mira Cale! ¡Mira Sambrano que no lo alcanza! ¡Mira Cale! ¡Mira Cale lo que hace! ¿Por qué hay que poner la pierna ahí? ¡Cale está esperando que falle! ¡Sea pendejo! ¡Para madre! ¡Fue un tiro ahí! ¡Pero eso es la velocidad de la altura! ¡Carajo! ¿Puede repetir la jugada del comienzo? ¿De dónde empezó? ¡Carajo! ¡Para qué idiotas! ¡Para Ricardo meter un gol así! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Carajo! ¿Qué pasa? Pues a mí lo que hace es Sambrano, pao. ¡Talentazo! ¡Talentazo Sambrano! Lamentablemente eliminatoria es eliminatoria. No es Liga 1. No es Alianza. No. No es Liga 1. Tiene que estar bien prácticamente. ¡Mira! ¡Mira mío! Las personas están pateando de donde sea. ¡Pateando tienen piernas! ¡Mira papá! ¡No se hace autobol! ¡Carajo! ¡Es fácil el autobol acá! Porque si se nota, tú no tienes peces o se va. Yo siento que debemos aclimatarnos. Esa huevada de no aclimatarnos no es eso porque... Si tenemos Cusco, ¿por qué no nos aclimatamos? Si la mayoría es de la Liga 1. Sambrano, Corzo, Grimaldos, Anelato, Quispe. La mayoría es de la Liga 1. Nos aclimatamos y ya. ¡Vamos! Mira Tapia, papá. Mira Tapia. Reynoso no sabe plantear nada. No sabe leerlo partiendo. Ya que se vaya Reynoso. Reynoso ya demostró que no tiene capacidad para selección. Para entrenar, entrenar. Un equipo que se trabaje con los equipos. No juega para selección. Todos están desorientados. Todos están desorientados. No puede ser que no. ¡Oye, YouTube! ¿No se hace patear un tiro al arco? No ha pateado YouTube. ¡Youtube, un tiro al arco! Uno, que sabe como sea, pero patea. Sube Callens y sube Galese, ojo, ¿ah? A ver... ¿Galese? No, sube Galese. Pejeja, los telelocutores están malos. Sube Galese. ¿Cómo sube Galese? Bien, Pierito, vamos, vamos, vamos. Tú veas. Sí, sí. ¡Dásela, YouTube! Bueno. ¡Ay, Gianluca, pero estaba solito! ¡G Gianluca! ¡Oh, no va a llegar como frente al arco! Pero la traducción. ¡Ay, Arturie! Tablita, relojita, juega, sube. ¡Ah, frente a multiplicar, porque no saben nada de fútbol, oye! Bueno, gente, acabó el primer tiempo. Perú viene perdiendo 1-0 contra la selección boliviana en un error defensivo, con complicidad de muchos jugadores. Ha habido altibajos. Perú fue con una idea propositiva, tal vez de adelantar un poquito las líneas, pero conforme fueron pasando los minutos, esa idea se fue diluyendo, ¿no? Sí, Perú comenzó bien, comenzó bien, pero pensamos que iba a ser progresivamente mayor, pero ¿qué pasó? De que comenzaron a alcanzarse en los primeros 15 minutos y que nadie tuvo seguridad de lo que estaba haciendo. Y la defensa comenzó a flaquear y todo eso. Ya perdimos, pues, la oportunidad de... Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar el segundo tiempo, a ver cómo nos va. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que trago con hasta otro. Trago con hasta otro, creo. Uy. Ay, Julita, no te va a sacar el centro, pues, puta madre. No te va a sacar el centro. ¿Se metía? Esta era gol esa huevada. Ay, pero no podemos dar un buen pase. ¡La aclimatación de mierda, pues! ¡Oh, bien! Ah, Paolo, ¿eh? Paolo, es que este rato, Paolo tiene el arco metido en la cabeza, Rafa. La paula es más entrega. Los volumianos son malos, yo no sé por qué, pero está tan mal. Teniendo gente ahí. No, vos faltas. Cuidado. ¡Oh! Ay, reina, ¿cómo lo aparat? ¡Ay, reina! ¡Que no puede controlar la patria, hombre, sea mal! Ya que entre, la trinco le ve de Grimando, ya. Grimando ya jugó, ya, está bien. A tenerla. La ha tocado, la ha cagado, todo, ya. Pero ahora, ¿qué es la trincula? Autogol. ¡La va al caraco! Bien, Pierrito. ¡Prué, Pierro! ¡Bien, Pierro! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale, Pierro, otra vez! ¡Pero, Pierro, estaba solo, reina! ¡Prué, Pierro, estaba solo, reina! ¡Sí, sí, sí! Así, bueno. No sé cómo no pateamos al... Ni un tiro al arco, esto no es un tiro al arco. Ni un tiro al arco, carajo. Es patear. ¿No lo has enseñado a patear al arco a los jugadores? ¿O no has entrenado a patear al arco? El futbolista con más presencias, con la camiseta de su selección... Está siendo el tiempo, eh. ...y también con mejores. Ah, bueno. ¡Ay, carajo! ¡Tiene que salir! ¡Tiene que salir! Tenía que irse nomás así, no he hecho nada, tampoco. ¡Ya, chao! ¡Ya, no te maten! ¿Qué hacemos con esa huevada, no? ¡Aquí va Lucho! ¡Ya! ¡Entra! ¡Ya! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ecerrato, golajo! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Bien, Nego! ¡Bien, carajo! ¡Ecerrato! Ese Piero Quispe con un Gareca motivándolo como juega, daría que hablar, ¿no? ¡Bien! ¿Y si te va a ir? ¡Bien, carajo! ¡Carajo! ¡Está bien, está bien! ¡No se quiere desprender! ¡Se desprendea! ¡Se desprendea! ¡Se desprendea! ¡Uno a menos debemos jugar! ¡Toda la vida! ¡Un partido a menos! ¡Lo tenemos que jugar un poco más rápido! ¡No es que la decimos en medio campo, nos falta la sorpresa! ¿Dónde ha sido el obsade? Que yo no lo veo, ¿eh? ¡No se sentí con eso! ¡Parece gol, pa! ¡Nos cagó, mamá! ¡Nos cagamos! ¡Nos ganaron, concha su madre! ¡Nos ganaron! ¡Estamos cagados! ¡Es lo que pasa! ¡Estamos cagados! ¡Cero putos! ¡Es copias y presiones! ¡Levantan muertos, Perú, como siempre! ¡Levantando muertos, carajos! ¡No me queda claro qué reclamamos! ¡No lo termino de ver! ¡Impotencia! ¡Lo que reclamamos es impotencia! ¡Que no podemos! ¡Ahí está, pues vamos! ¡Perú, vamos! ¡No importa! ¡Vamos! ¡No salimos! ¡Pelipe, tengo a Perú! ¡Penal! 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 ¡Ay, VAR! No toca, pero mira. Solito se tira. Esos son los penales que hacen los jugadores rápidos. Cuando andan a VAR, eso era penal. Si no fueran tan malos los bolivianos, me decían que hay cinco bolivianos. No quiere meter tres, creo, pab... No, es que están de acá, están... No, porque son malos nomás, ¿no? No sé qué le pasó a mi selección Otro equipo Otro equipo Así no vamos a llegar a nada Tiene que haber un cambio drástico Las excusas sobran, acabemos juego mal No tenemos idea de juego Bueno gente, acabó el partido Segundo tiempo, Bolivia gana 2 a 0 Con gol de Vaca y de ahí su tocayo Ha pedido Vaca Perú no tiene idea de juego, no tiene funcionamiento Pusimos a los revulsivos, a los jugadores en ofensiva Pero la gente es linchada Grita fuera Reynoso Bueno, esperemos que pase el martes, a ver qué situación sucede De todas maneras, arriba Perú Te sumaste el último Aunque sea El martes jugamos contra el luchamos Sí, bueno, el martes tenemos que ganar ¡Arriba Perú!